Los trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento, sentimiento, estados de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderos y afectan su capacidad de relacionarse con los demás. Tipos de trastornos mentales. Existen muchos tipos de trastornos mentales como ansiedad, bipolaridad, depresión, trastorno de personalidad, trastorno psicótico, esquizofrenia, entre otros. Causas de los trastornos mentales. No existe una sola causa y son varios los factores que pueden contribuir. Por ejemplo, genesta historial familiar, experiencia de vida, lesiones cerebrales, consumo de drogas y alcohol. ¿Quién está en riesgo de padecer algún trastorno mental? Son más comunes de lo que se cree. Más de la mitad de la población podría padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida o ser diagnosticado. ¿Cómo se diagnostican los trastornos mentales? Se puede obtener un diagnóstico por historial clínico, examen físico, pruebas de laboratorio o evaluación psicológica. ¿Cómo saber si padezco algún trastorno mental? Si presento los siguientes síntomas, tristeza o desánimo sin causa evidente, cambios radicales de humor, delirios, alucinaciones auditivas, exceso de enojo, hostilidad o violencia, pensamiento suicida, pérdida de interés en actividades que antes realizaba. ¿Cómo se pueden tratar los trastornos mentales? El tratamiento depende según el trastorno y qué tan grave sea. Generalmente son por medio de terapia, medicamentos, apoyo social y educación para manejar su afección. Si el padecimiento tiende a ser más grave, es posible que el paciente necesite asistir a un hospital psiquiátrico con profesionales de la salud mental que le brinden una asistencia intensiva. Para mayor información, contáctanos. Comité Ciudadano de Apoyo al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Apoyando la dignificación del ser humano en su salud mental. Comité Ciudadano de Apoyo al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.